Bienvenidos, señoras y señores, a la séptima capacitación del plan de gestión ambiental institucional de la Municipalidad de Heredia. En esta ocasión le hablaremos de la eficiencia energética en el trabajo. La energía está presente en casi todo lo que se hace hoy en día. Por esta razón es necesario que se utilice la energía de forma responsable. A esto se le llama eficiencia energética. En el mes de octubre celebramos este concepto tan importante a implementar en nuestros hogares y trabajos. El consumo de energía tiene dos costos. El económico que se ve reflejado cada mes en el recibo de electricidad. Y el ambiental, el consumo de energía eléctrica tiene impactos ambientales sobre el entorno en que vivimos. ¿De dónde proviene la energía en Costa Rica? Básicamente de fuentes renovables. Sobre todo la generación hidroeléctrica, la eólica, solar, la geotérmica y en menor proporción la biomasa y el gas. Sin embargo, a veces se utiliza la quema de combustibles fósiles para generar energía. ¿En qué se usa más energía dentro de los edificios de oficinas? Una gran parte es consumida por los aires acondicionados encendidos durante las jornadas de trabajo. La segunda fuente consumidora es la iluminación. El consumo fantasma de algunos aparatos electrónicos, el cual puede representar entre un 10 a 15 por ciento de la factura anual de electricidad. ¿Cuáles son los impactos ambientales de la energía que se consume? Cuando la energía generada a base de combustibles fósiles se emiten gases de efecto invernadero, responsables de generar el calentamiento global y el cambio climático. ¿Sabías que en el último inventario de gases de efecto invernadero de la Municipalidad de Heredia, un 6.46 por ciento de los gases de efecto invernadero inventariados corresponden al consumo de energía eléctrica? Además, esta es una de las emisiones más fáciles de reducir en el corto plazo. ¿Cómo puede ayudar el ahorro de energía a disminuir los efectos del cambio climático? En realidad, con acciones muy simples de realizar porque son de sentido común. Con los aparatos electrónicos. Recuerde apagar la computadora cuando no la esté utilizando. Apagar el monitor o utilizar el modo de stand-by si va a ausentarse mucho tiempo de la oficina. Coloca fondos de pantalla en las computadoras de color oscuro. Apaga los televisores y monitores que no se utilicen en las oficinas. Coloque regletas para que sea más fácil el apagar varias cosas de una sola vez. Con las luces o luminarias. Encienda las luces solamente cuando sea necesario. Apague las luces que no se están utilizando. Al terminar su jornada de trabajo, verifique que no queden luces encendidas en las oficinas. Con los aires acondicionados. Utilícelo solo cuando sea necesario. Mantenga las puertas y ventanas bien cerradas cuando se usa el aire acondicionado. Utilice el aire a una temperatura uniforme todo el día, ni muy alta ni muy baja. Recuerde apagar el aire acondicionado cuando termine su jornada de trabajo. Recuerde que existen algunas prácticas con costos adicionales relativamente bajos con respecto al ahorro de dinero. Como por ejemplo, prefiere el uso de luz y ventilación natural. Sustituir luces convencionales por las de tipo LED. Instalar ventanas y tragaluces en oficinas o pasillos. Colocar paneles solares en los techos de los edificios. Recuerde que la energía más barata y beneficiosa para el ambiente es la que no se consume. Recuerde que cuando ahorra energía, no solamente disminuye el costo de la factura de su lugar de trabajo o de su casa. Sino que está contribuyendo al ambiente y sobre todo a los efectos contra el calentamiento global y el cambio climático. Evite el desperdicio que se da cuando se consume electricidad, pero no se está aprovechando adecuadamente. Recuerde que el principio básico de la eficiencia energética es ahorrar energía, pero sin limitarse a utilizar los aparatos eléctricos que se necesitan. Recuerde ahorrar energía en el trabajo y aplicarlo en casa. Sea parte del cambio con pequeñas acciones. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.